Hola, soy Daniela Araya González y soy la fonaudióloga del Centro Comunal de Autismo de la Comuna de Quilpue. Y hoy, en el marco del Plan de Apoyo Remoto de la Corporación Municipal, vamos a conversar sobre la selectividad alimentaria y algunas estrategias que pueden utilizar en el hogar para aumentar la variabilidad de alimentos que consume su hijo o su hija. Alimentarse no solo es incorporar nutrientes a nuestro cuerpo, también involucra habilidades sensoriomotores, como mantenernos sentados, morder, sentir sabores, masticar y tragar. Y experiencias previas, es un alimento que conozco o es uno nuevo, conozco su sabor, me gusta o no me gusta. Además, ¿sabías que al comer utilizamos todo nuestro cuerpo? Nuestra musculatura para mantener la postura y realizar las acciones. Nuestra atención está puesta 100% en la actividad y todos nuestros sentidos están activados. La visión, el olfato, la audición, el tacto, el gusto, la propia excepción. ¿Qué está pasando con mi cuerpo y qué está sintiendo mi cuerpo? Además de lo vestibular, ¿estoy quieto o me estoy moviendo? Y la intercepción, ¿he comido suficiente? ¿Estoy satisfecho o necesito comer un poco más? Para poder comer todo tipo de alimentos, necesitamos que nuestro sistema de glutorio esté en buenas condiciones anatómicas, es decir, que nuestros dientes, nuestra boca, nuestra lengua estén bien. Además, necesitemos que nuestro sistema sensorial logre integrar todos los sentidos que llegan a la vez a nuestro cerebro. Necesitamos que nuestros músculos tengan la fuerza y la coordinación necesaria para morder, masticar y tragar. Además, debemos tener la habilidad de reconocer y poner atención en la actividad que estoy haciendo y hacer esto sin estrés, porque el estrés, al ser una sensación negativa, produce hormonas que van a interferir en la absorción de los nutrientes. Entonces, ¿qué va a ser la selectividad alimentaria? Se relaciona a las dificultades que tenemos para enfrentar nuevos alimentos. Estas dificultades pueden ser a nivel oromotor, es decir, que mi cuerpo no está preparado para masticar, para morder o para moler cierto tipo de alimentos. A nivel cognitivo, que mi atención es muy débil o no logro mantenerme en una sola actividad. A nivel sensorial, que percibo ciertos estímulos como algo negativo para mi cuerpo. O a nivel emocional, por ejemplo, que la situación de alimentación resulta muy estresante para mí y lo manifiesto en una conducta negativa. ¿Cómo podemos enfrentar la selectividad alimentaria en nuestros hogares? Las primeras recomendaciones siempre van a ser recordar que la percepción de los alimentos son algo completamente personal, por lo que se sugiere evitar comentarios que sean muy personales o subjetivos sobre la comida, como que algo está delicioso o que algo es mi favorito. Y preferir utilizar características concretas como sus colores, su forma, su textura. También debemos evitar la palabra probar, porque esta va a incluir siempre la idea de meter el alimento en mi boca. Es importante reconocer delante de nuestros hijos que hay alimentos que a nosotros tampoco nos gustan y no culparlos cuando ellos rechacen comer algo. Un cambio importante que podemos hacer es incluir a los niños en la preparación tanto de nuestros alimentos como del momento de la alimentación. Podemos ser creativos en las recetas que utilizamos incluyendo legumbres o muchas más verduras en recetas de galletas, de hamburguesas o de chips. También podemos pedirles a los niños que nos ayuden a preparar los alimentos cortando, revolviendo o incluso amasando. Así ellos estarán interactuando de una forma nueva con los alimentos que no conocen. Además podemos entregarles un rol importante en la preparación del lugar donde vamos a comer, pidiéndoles que organizen los cubiertos o que pongan la mesa e incluso que sean los encargados de llamar a todas las personas a lavarse las manos. Durante los tiempos de comida tenemos que intentar pasarlos todos en familia, al menos uno en el día, para que así promovamos la imitación de distintas acciones que podemos hacer con los nuevos alimentos. Tenemos que evitar celebrar con gritos o con aplausos cuando el niño o la niña interactúen con un alimento nuevo. En cambio podemos preguntarles qué le pareció la crocancia o la suavidad de este alimento, si encontró que era muy rojo o quizás muy verde. Tenemos también que ser respetuosos cuando los niños manifiesten que no quieren mezclar dos alimentos y podemos facilitarles esta acción en un plato que tenga separadores. Cuando terminemos la comida debemos despedirnos de todos los alimentos que no comimos, esto puede ser a través de un besito o a través de una caricia con la mano. Así estaremos interactuando con el alimento de una forma en que no se nos obliga a meterlo en nuestra boca y tragarlo. Recordemos que incluir a los niños en las rutinas va a potenciar su capacidad de imitación y su participación en el hogar y también les va a dar la seguridad de que pueden experimentar cosas nuevas que antes no hacían. Para finalizar recuerde que las necesidades nutricionales dependen de cada persona. En general una persona necesita proteínas que obtiene de las carnes, pollo, pescado y de las legumbres. Necesita carbohidratos que obtiene del arroz, de los fideos, de las papas, grasas saludables como los frutos secos, aceites vegetales y la palta y vitaminas y minerales que obtiene de la fruta y las verduras. Las cantidades dependen de cada persona y si necesitas ayuda en esto puedes solicitar en tu centro de salud ser derivado nutricionista. Para mayor información no dudes en escribirnos a centrocomunaldeautismo.com o cualquiera de nuestras redes sociales.